Música En el azabache de tu piel de diosa Que un bello esotismo del trópico inunda Dibujo natura para hacerte hermosa Magistrales curvas de Venus de Jumbo Mágico contraste enervante y raro Como acorde extraño en canción Ritual Gotas de perfume de valor Muy jaro Así es tu exótica belleza Ritual Ritual Mágico contraste enervante y raro Como acorde extraño en canción Ritual Gotas de perfume de valor Muy jaro Que un bello esotismo del trópico inunda Sous-titrage Société Radio-Canada Gracias.